Pues, muy buenos días a todos, es un placer estar aquí. Esta mañana es una preciosa mañana universitaria para el sistema. Quiero saludar, por supuesto, a los rectores y a los vicerectores presentes, pero permitidme que, bueno, a las personas de mi equipo, al director de la agencia, a la señora directora, a su equipo, pero quiero saludar al presidente Nalda, mi admirado presidente y mi querido amigo, que además forma parte del Consejo de Universidad de Castilla y León, y, por supuesto, al rector Sempiterno, no solo de Valladolid, a nuestro rector, es una marca baisoletana de exportación, Fernando Tejerina, que es una fuente permanente de inspiración y la mente más joven y más lúcida, la más vanguardista que uno puede encontrar respecto de las universidades y lo que necesitan. Pues, estoy muy contento. El sentido del acto se ha dicho aquí muy bien. También tenemos cuatro universidades públicas con su respectiva autonomía en un contexto mundial de universidades muy competitivo. Todas las universidades en todo el mundo, también todas las españolas, públicas, privadas, están compitiendo, compiten muy ferozmente entre sí, porque compiten para atraer alumnos, compiten para atraer los mejores alumnos, compiten por los mejores proyectos de investigación, compiten por traer a los mejores profesores, compiten por evitar que se vayan los mejores profesores. Y este es el sino de la vida universitaria. La política universitaria es fundamentalmente competitiva. Pero las universidades de Castilla y León están comprendiendo, ya hace tiempo, hace ya muchos años, claro, que es inteligente para competir mejor, colaborar más y mejor. Es muy inteligente alternar la colaboración con la competición. Y es muy inteligente no competir especialmente entre nosotras en un mundo, en un país que está en ebullición. El hecho de encontrar puntos fuertes de colaboración.